Es tu hermano, es tu hermano y aquí es la única parte donde te van a escuchar y donde me van a ir a hacer algo. Porque de ahí es donde nosotros nos pegamos, la reacción es más importante que la misma acción, que es la que nos vende que realmente me hiciste atropellado. ¿Qué hay? Vale, con toda. La cierta es sin moronazo, ¿qué sentirá uno cuando respira? Es sin moronazo, ¿qué podrá respirar? ¿Qué podrá alcanzar a decir? ¿Qué podrá? ¿Y un último aire? ¡Pum! ¡Pero él! No, por eso, ¿eh? Un saludo, ¿eh? Ok, tenemos algo y todo eso es chevere. ¡Entra marica! la ponte loco ¡Tando miedo!! Por eso tenía que ser en diciembre y por eso tuvimos una broma Vamos el Iwono Casino ¡Ahhh! ... ... ... ... Gracias.